¡Hola amiguitos! Yo soy Lucia y estoy aquí con mi madre Sí, aquí estamos Claro, yo soy mayor, por eso soy más grande que tú Y estamos muy emocionados porque Lucia tiene una nueva casa Descubrí cómo cambiar de casa, qué pro me siento Porque Lucia es Premium, le han regalado una casa Porque sale que soy Premium en este juego porque soy Premium en Roblox Y hay una casa que viene gratis para la gente que es Premium Y es esa preciosa casa de nave espacial ¿La ves? ¡Uh! ¡Qué bonita! ¿Y dónde te salió gratis? ¿Cómo la descubriste Lucia? Se va a bloquear esta cosa que siempre leo, Ikea No sé por qué Vas aquí y salen las casas que puedes tener Y después salía esta de nave y decía Premium Y yo como, yo soy Premium, la cliqué Y decía obtener porque soy Premium, o sea que la tengo Bueno, pues ya la tenemos la casa y ahora vamos a entrar para conocerla porque es una casa rarísima Es una nave espacial Pero, pero, pero ¿Es en dónde? ¿Qué es esto? ¿Pero esto qué es? ¿Es una nave espacial? No, esta es la cosa de las luces Mira, ¿y esta nave espacial se puede andar? ¿Podemos volar en esta nave espacial? No tengo ni la menor idea Yo creo que sí ¡Oh! ¡Qué casa tan grasa! Eso me va a costar decorar ¡Oh! ¿Y esto? ¡Oh! ¡Au! ¡En toda la puerta! ¡Mira esto! ¿Y el otro lado? Yo creo que Lucia ¿Qué quieres vivir conmigo ahora? Vas a tener Lucia Que A hacer moneda Si, a hacer moneda para decorarla Hay que trabajar mucho Pero yo creo que también si te pones a experimentar en esta máquina A ver si esta máquina sale volando A ver si nos vamos en la nave espacial Es como para poner las luces Mira, es como luces de suelo Y no saldrá A ver si volamos No, es para poner las luces en el suelo ¿No se puede volar? No ¿Y acá qué dice? Son los miguitos Ah, vale, soy yo Dice Pensé que va de la nave espacial Mira, ¿tiene otra planta? ¿Solo es esto? ¿Solo son estas? No, aquí ven Arriba ¿Sí? Hay una planta sin habitaciones Que es como este pasillo ¿Dónde está? ¿Y cómo subiste arriba? Aquí, mira Por esta escalera ¿Dónde? Ah, esto es una escalera Oh, no me gusta la escalera Me da miedo esta escalera Ah, de verdad Es como un salón así Con este pasillo en el medio Pero ahí nos podemos caer al suelo Yo no me caigo Mira, y esto para que Pongámonos aquí A lo mejor dando click en algo Eso aquí Da click, Lucía ¿Ves? No se puede hacer algo Mira, esta me va a poner luces en el techo No se puede hacer nada más No ¿Qué haces mirando esa cosa? A ver si me voy a otro mundo Tienes que voy a Cúspiter A Marte A Saturno ¿De quién es la casa? Mía, es mi casa A ver, y acá Es como puedes hacer un salón Yo creo que vamos a tener que salir volando En esta nave espacial Venga, vamos a activarla, Lucía Vamos a volarla No se puede Yo creo que hay que Porque esta casa me encanta ¿No puedes la meter aquí? ¿Para hacerla volar? ¿No? ¿No? ¿Qué? Me acabo de tirar Toda la puerta No me pare Esa es una puerta Te pasa lo mismo que a mí Entra ¿Qué haces? Mira aquí A ver si me puedo trepar en esto A ver si me voy a dar otro mundo No puedes Ven Es solo para poner luz en las paredes Luz en el techo Luz en el suelo Luz en las paredes Deja dibujarte la puerta Y súbete aquí al centro A ver si tú puedes Como tú eres la dueña de la casa No te puedes meter dentro No, no te deja Nada, nada, nada Solo encender luces Nada, no Bueno, ahora que A lo mejor otro día Descubrimos que la máquina Se activa y nos vamos Así que estén pendientes De un próximo vídeo Porque a lo mejor Nos vamos a la nave espacial ¿Qué es esto? Verás que nos vamos a ir Ah Ah, tienes mini luces Aquí en la esquina Las puedes apagar todas Sí Tenemos aquí muchísimos amigos Muchísima gente Espacio libre Tenemos un montón de chicas y chicos Ay, qué Pero qué ¿Qué pasó? No sé a lo que acabo de cliquear Ahí, listo Bueno, voy a sentarme en esta silla Yo Mira, voy a manejar Ay, no, me burié ¿Qué pasó, Lucía? Me burié Ah, listo, la arreglé Mira dónde estoy yo sentada, Lucía Estoy aquí trabajando en la nave espacial No sé Voy a intentar aquí Llegar a las estrellas ¿Por qué me encanta esto tanto? Ah, yo también puedo encender las luces eléctricas Ay, sí Porque No me acuerdo Creo que todo el mundo puede tocar Las luces de todas las casas Ah, ah Bueno, pues maravillosa Pues hay que trabajar a Lucía Para... O sea, vamos a esto Esto es una nave espacial Pues hay que amoblarlo Como una nave espacial Sí, supongo O sea, como cosas futurísticas Sí, algo así Estilo futurístico Y gris y azul de esto Si hay muebles aquí Este programa es parecido a 2000 Sí, es como una copia Sí, es una copia 2000 Tendremos que jugar el juego de la copia de Piggy algún día Ah, bueno Es igual que Piggy, solo que en vez de ser una Peppa Pig Quien mata es un pelo tocino Bueno, bueno, bueno Vas a Lucía Que yo creo que ahora vamos a podernos a trabajar Para decorar esta casa Pero, ¿y el elefante qué? ¿El elefante qué? ¿Estás olvidado el elefante? Sí, después vamos a comprar el elefante Vamos a despedirnos de esta casa ¿De esta casa? Y de este vídeo A ver, quedate quieta, Lucía ¡Quieta! ¿Te quieres quedar quieta? No sé lo que me pasa A ver, vamos a despedirnos Esperamos que hoy os haya encantado esta casa Muy pronto la decoraremos No olvidéis, danos muchísimos likes Y suscribiros al canal ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bye! ¡Bye!